Tras la separación, Berta La Sala se refiere a la participación de Daniel en su debut en el Festival de Viña Televisión Chilena. Comenzó como un rumor, luego la misma Berta La Sala confirmó en su programa MILF que se separó de su pareja el actor Daniel Alcaíno. Destacando que con el comediante mantienen una relación armónica. Recientemente, la actriz y panelista sorprendió al dedicar un mensaje Alcaíno. Semanas antes de su debut en el Festival de Viña del Mar con su personaje Yerko Puchento. La Sala apoyó en su espacio en TV Chica Más a quien fuera su pareja durante dos décadas y padre de su hijo de 13 años. Ojalá que le vaya súper bien al Daniel, manifestó ante la cámara. A lo que una de las otras panelistas comentó ninguna posibilidad de que le vaya mal. Comillas ninguna. Además que está feliz y lo hace regio, dijo La Sala. Sí, confirmaron que mi expareja estará en Viña. Le deseo lo mejor, sé que lo va a hacer fantástico. Que ha tenido muchas ganas de ir al festival hace años. Así que está todo muy lindo, concluyó.